Casos de amor atrando nuestros sentimientos Ah, sí, casi no te oigo Mejor hablamos después, ¿sí? En cuanto llegues, por favor te reportas conmigo a la hora que sea porque quiero verte Y si no me encuentras aquí en la oficina, me hablas a la casa, ¿de acuerdo? Sí, sí, tío Disculpe mi intromisión, pero no debería alterarse tanto ¿Qué conoce María Paula? Esta niña está abusando de mi cariño y de mi paciencia Pero ha llegado la hora de ponerle un hasta aquí ¿Quién era? Mi mamá Yo me levanté para que ella no fuera a escuchar su voz Como no le dije que lo vería a usted Me alegro saber que por lo menos te hablas con ella Con esto de que tú ya vives sola ¿Y por qué supone que vivo sola? Ya te lo dije, viéndote y conociendo a tu mujer Bueno, sí, sí vivo sola ¿Le parece mal? En honor a la verdad, para mí es mucho más conveniente de que viva sola Así podemos manejar mejor nuestra relación Quedó un artemio tan ocurrente Enseguida regreso, ¿eh? Voy al tocado Sí, muñeca Bueno Tu tío te habló desde aquí y me enteré de la conversación ¿Dónde estás? Estoy aquí en el restaurante en el que te había dicho Quiero que vengas cuanto antes y te sientes lo más cerca posible de mi mesa Para que observes bien al tipo este No te tardes, estoy en el salón 24 horas Esto es para ti, mi reina Ay, qué lindo Gracias Miren, esto es para usted Vamos, mi reina Sí, vámonos Gracias ¿Por qué no puedo pasar un momentito? No, don Artemio, es que ya es un poco tarde Mire, mejor mañana Al cabo es sábado y tengo más tiempo para compartir con usted Está bien, tú mandas Gracias Adiós Gracias por mis dulces Te pedí que vinieras porque no estoy dispuesto a dejar pasar esta situación Ay, tío, no te enojes Yo no creo que sea para... María Paula, escúchame Cuando fuiste a pedirme trabajo, creí que lo hacías por diversión Porque no tenías nada más en qué entretenerte Por eso, por eso precisamente al principio me negué Bueno, pero yo te demostré mi interés y has visto que soy un elemento valioso Sí, sí, efectivamente Pero quiero aclararte que sobran los buenos elementos A mí me importa mucho más la gente cumplida ¿Eh? Mucho más Ay, tío, pero por favor, digo, por una vez... ¿Sabes cuál es tu problema, María Paula? Que no te das cuenta que en el trabajo no solamente soy tu tío También soy tu jefe Y eso me da el derecho de exigir el trabajo que necesito De otra manera... ¿De otra manera qué? De otra manera Puedo prescindir de cualquier colaboración, ¿me entiendes? De cualquiera ¿Qué me quieres decir con eso? María Paula Creo que ya no tiene caso que sigas yendo a la oficina A partir de este momento estás despedida No, no, tío No, no, tú no puedes hacerme esto ¿Por qué no? Con tu actitud, María Paula, me has demostrado que no eres merecedora de mi confianza Tío, por favor No me dejas otra alternativa, María Paula Y como no quiero tener problemas contigo por trabajo Prefiero que no vuelvas a la oficina Y por favor, ya vamos a dejar esto por la paz Y es asunto terminado, ¿de acuerdo? Tío, escúchame El trabajo es el único lugar donde verdaderamente me siento útil Independiente Donde verdaderamente soy yo No... No me quites ese sentimiento Yo... yo entiendo Entiendo que hice mal en faltar sin avisarte Pero yo te aseguro que nunca pensé que te ibas a enojar tanto ¿Tú qué creías, María Paula? Que yo te iba a festejar Y que te iba a aplaudir Y bravo, muy bien ¿Eh? No Por favor Por favor, te lo suplico que me perdones Por favor De veras estás arrepentida Sí, no solo eso No quiero dejar de trabajar a tu lado Porfa Está bien Está bien, pero... Quiero que me digas en dónde estuviste Pero te advierto que tu respuesta debe dejarme totalmente tranquilo Y satisfecho ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina